No me borren, no me borren Hola, ahora si estoy bien indignado Después de la simpática noticia que dio mi querida Carmen Aristegui De este fulano dirigente del PRI en el DF Cuauhtémoc Gutiérrez que reclutaba a chiquitas para trabajar disque en el PRI Pero como, dando las nalgas literalmente Tu como piensas al respecto Este señores es el PRI del futuro, el PRI que tenemos y el PRI que nos ofrece No vayan a decir ahora que es un caso aislado Porque si esta personalidad tan asquerosa y repugnante Ayudaba a reclutar chiquitas Imagínense cuantas personas hay detrás de él que agarraba esos servicios Y no porque esas chiquitas sean prostitutas Sino porque a veces la necesidad te lleva a hacer cosas indiscutibles Y que hace el PRI, digo el PRI no, el PRI ahora si Que hace el PRI, nada más lo destituyó de su poder Pero bueno, en unos 4 años más lo van a restituir o lo mandan al Estado de México O que se yo, esto señores no tiene vergüenza Yo no entiendo el preciso como promulga la igualdad de las mujeres, los derechos de las mujeres Si el bullying lo tiene dentro de su misma casa Y ya ni que decide los derechos humanos de las pobres chicas Y sigamos votando por el PRI señores No va a cambiar Cada día vamos a estar peor Los aumentos están a todo lo que da La cocción le va a subir a todo lo que da Y este tipo de personalidades Que nada más es uno desafortunadamente Va a ser el ojo al macho Porque nada más se tapó un poquito Pero está la asquerosidad dentro de ese partido A todo lo que da Ahora entiendo No importa que seas inteligente Te dan trabajo por el poder de tus nalgas Hasta parece firma de Mastercard